Palabras del ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. Para sus palabras, el vicepresidente sectorial para la Soberanía Política, Seguridad y Paz, general en jefe, Vladimir Padrino López, quien además es ministro del Poder Popular para la Defensa, en este momento por demás difícil para pedir a un gran jefe, a un gran amigo, a un gran compañero. Visiblemente, pues, consternados, le toca darle el último adiós al general en jefe, Jorge Luis García Carneiro. Bueno. No podemos negar que siempre cuando ocurre una pérdida en este caso de un hombre como mi general García Carneiro cuando ocurre la pérdida de un hombre que una mujer que deja un legado de vida no podemos negar que siempre nos vamos a rehocijar Marita en la en la fe en la esperanza Monseñor Benito como usted bien lo ha dicho no podemos negar que la esperanza de que está en otro plano en otro paisaje disfrutando otra vida esa es la esperanza verdadera no podemos negarlo el Papa Francisco dice que la muerte es como un orificio un agujero negro que no tiene explicación que carece de explicación es difícil de explicar yo creo en eso yo creo en la vida más allá de la vida definitivamente definitivamente sí yo creo en la esperanza tengo esperanza tenemos esperanza somos hombres y mujeres de fe y sabemos que el legado de un hombre como mi general García Carneiro se queda aquí en tierra pero él se lleva su gloria a la eternidad pero tampoco puedo negar que una pérdida como la de nuestro maestro nuestro general en jefe soldado de soldados no puedo negar que han brotado lágrimas de dolor en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no lo puedo negar lágrimas de dolor desde ayer en la mañana cuando nos enteramos de su partida de su cambio de paisaje no pudimos retener en nuestros ojos verdaderas lágrimas de pesar de dolor de tristeza de tristeza pero eso debemos superarlo debemos superarlo porque cuando vemos la obra de un hombre como García Carneiro en la Fuerza Armada estamos ahorita en la Academia Militar en su Academia Militar de donde egresó un 7 de julio de 1975 acompañando a mi comandante Chávez en esas filas recibió su sable de mando sus símbolos sus grados su primer grado y allí comenzó su carrera ejemplar y aquí está mi general García Carneiro de donde también fue un director de esta alma mater que es la casa de los sueños azules que es la casa de todos es la cuna de la revolución aquí fue también su director y viene de ser adorado aplaudido de ser ovacionado por el pueblo de La Guaira para venir a ser ovacionado y a ser objeto de una tributación de los honores militares que como soldado él se merece a mi general García Carneiro muchas cosas se han dicho en las últimas horas muchas descripciones de su vida no se puede decir absolutamente nada malo de él lo malo como decía el monseñor son las cosas propias de nosotros los seres humanos las cosas propias de los seres humanos pero nuestro general García Carneiro a lo largo de su carrera militar que fue un hombre de cuartel un hombre de cuartel cuando yo digo un hombre de cuartel es un hombre que no estaba en la oficina no estaba en el comando Suárez Maldonado Labrador creo que también estuvo bajo su comando no estaba en su comando en aire acondicionado era un hombre que estaba en el comedor verificando la comida de la tropa era un hombre que estaba en las cuadras yo no lo tuve de jefe en esos tiempos cuando era comandante de batallón pero lo tuve de jefe cuando era comandante de división mi general Lameda y usted sabe pues cuánto nos enseñó cuánto nos exigió cuánta exigencia de todos los días uno se levantaba pidiéndole a Dios pasar la prueba del día ante la eventual visita del señor comandante de división general en jefe García Carnero entonces general de división y nos exigía así como lo hacía en su ejercicio del comando en unidades tácticas nos exigía igual cuántos gramos de cada rubro de cada menú del desayuno del almuerzo de la cena de la tropa correspondían y que se cumpliera estrictamente era un hombre que definitivamente tenía bien completa las dos dimensiones de un militar que son el cumplimiento de la misión y el bienestar de sus hombres eso lo tenía pero muy pero muy claro como soldado muy claro como soldado como su subalterno como mi jefe puedo dar testimonio también que no solamente era un hombre entregado al bienestar de sus hombres de sus mujeres de sus subordinados a la operatividad al nivel de apresto operacional al nivel de adiestramiento era un verdadero militar por toda la línea pero bajo su mando comprobé también su valentía su coraje un hombre de firmeza de convicciones leal a sus principios de ahí no lo sacaba nadie era un hombre de una sola línea y allí pude comprobar bajo su mando en haciagos días doctora Iris Varega aquellos haciagos días de los 11, 12, 13 de abril donde siendo perseguido para ponerlo preso quizás para asesinarlo no me cabe duda ese hombre estuvo allí y yo con mis ojos viéndolo con firmeza sin miedo y con determinación diciendo la patria es primero la traición no tiene espacio aquí en Venezuela en este momento ni nunca allí comprobé y hablo a título personal porque yo sé que yo recojo la voz de una inmensa mayoría quienes conocimos a mi general García Carneiro en funciones activas en filas activas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no se no solamente tenía las dos dimensiones claras cumplimiento de la misión bienestar de personal sino que también era un hombre de principio fiel a su principio de carácter de mucho carácter de mucho carácter regio general en jefe García Carneiro y nos enseñaba con el ejemplo se me aparecía en el batallón a medianoche a ver cómo estaba durmiendo la tropa siendo general de división yo digo yo digo que el señor general en jefe nuestro general en jefe García Carneiro es el verdadero ejemplo del militar revolucionario del militar bolivariano yo diría y pensaba aquí en estos minutos que estuve haciendo guardia de honor al lado de su cuerpo pensamos y pienso que deberíamos hacer una analogía una comparación con el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora porque era un hombre regio de carácter valiente corajudo y de justicia social ese era García Carneiro nuestro general en jefe valiente patriota valiente patriota y también pudimos observar todos el pueblo de Venezuela sus soldados sus soldadas una virtud que ha sido transversal en todas estas intervenciones que he escuchado la lealtad hombre para leal pero hombre para leal con sus propios principios nadie lo sacaba de su cuadratura para hacer para propiciar para hacer posible las cosas porque si algo tenía mi general García Carneiro es que no se paraba en miradas ni hacia los lados hacia los laterales sino siempre iba con un objetivo claro firme hacia el presente en el presente y hacia el futuro así que mi general García Carneiro también es un hombre ejemplo de lealtad yo digo hoy queridos hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana yo digo hoy Jorge César María Alejandra María Fernanda Ender yo digo hoy Marita yo digo hoy señor almirante en jefe comandante estratégico operacional señor general en jefe Pedro Yuliaz señores hermanos compañeros del estado mayor superior ampliado aquí presentes comandantes de regiones de zonas operativas generales almirantes yo digo hoy cadetes las nuevas generaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que custodian que honran custodiar el cuerpo de este gran hombre general el general García Carneiro es el verdadero prototipo de un general del pueblo un general revolucionario un general que las tiene todas para llevarse las glorias como se las está llevando así pues que aquí en esta casa de nuestros sueños en la casa que él dirigió en la casa de donde salió como soldado me he tomado el atrevimiento de tomar valga la expresión la foto que reposa aquí en la galería de directores de nuestra academia militar cuando fue director acá en 1998 1999 aquí también en la academia militar dejó un legado dejó una huella de esas que dejó a lo largo de su carrera porque donde García Carneiro lo ponían a comandar ahí dejaba una huella hacía una transformación completa eso en la vida militar y cuando pasó a servir al pueblo de Venezuela por mandato de nuestro comandante Hugo Chávez por decisiones de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro también demostró su sentido de amor su sentido su gran sensibilidad social su amor por el pueblo ese mismo amor que demostró en los cuarteles con sus soldados sus oficiales un amor verdadero auténtico porque era un hombre auténtico ese mismo amor lo demostró ya despojado de su uniforme pero siendo el mismo general con el pueblo como con amor con devoción con verdadera entrega un hombre desprendido sin mezquindades un hombre a quien yo y la fuerza armada nacional bolivariana admira y admirará por siempre que viva García Carneiro que viva mi general en jefe honor y gloria a García Carneiro general del pueblo soberano del siglo XXI mi abrazo a toda la familia mis condolencias y lo llevaremos siempre en el alma y con estas manos querido hermano secretario de gobierno alcaldes queridos compañeros que hoy nos acompañan vivirá siempre en nuestro corazón mi general muchísimas gracias a todos gracias Gracias.